¿Vas esta noche? No, no sé. Me parece que me está por agarrar gripe. ¿Qué pasa? Te agarró gripe. Él va a pasar unos días conmigo, ¿sabes? Llámano la semana que viene. Ey, cuando te agarra gripe, sacátela de encima con Next. Que en solo 30 minutos, alivia rápidamente todos los síntomas de la gripe. ¡Gripe! Me parece que hoy no agarrás ni al subte. Cuando te agarre gripe, decíle Next. Bye.